¡Iván! ¡Iván! Lissi, ¿sos vos? ¿Hacemos tus empanadas con rindemás? Más vale. Le agrego rindemás a la carne porque viene con vegetales y condimentos. ¿Y te olvidás de picar? Sí, súper fácil, ¿viste? Me llevé repulga en marzo. El sabor está increíble. Te pongo un 10. Cocinar con rindemás es una pavada. Comprobalo vos también. Con rindemás, cocinar cuesta menos. ...